Amigos de Radio Mediterránea, amigos de Norte B, bienvenidos a nuestra propuesta informativa, bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué polémica esto y esta falta de aclaración y de responsabilidad de la ORED, que es jefe comunal de Avellaneda? ¿Por qué no aclara por qué esos 400 pollos se trasladaron en una ambulancia que pertenece a la comuna? Hay algunos jefes comunales que creen que pueden hacer lo que mejor les parece y no es así, hay responsabilidades. Sus responsabilidades, cuidar todo lo que pertenece al Estado, el Estado somos todos nosotros, a pesar que desde la década del 90 hasta el 2010 se insistía en esta instancia de que hay que cuidar lo privado y lo del Estado hay que descartarlo, hay que menoscabar. Sucede con la mayoría de los jefes comunales, hay una irresponsabilidad, a veces les dan dinero, con el dinero no cumplen las obras, hacen otro tipo de cosas. Ojalá en algún momento dentro de la administración exista un juicio para quienes no han cumplido y en este caso han cometido delito o supuesto delito de malversación de fondos. Sarmiento también es una localidad preocupante donde reina la prepotencia por sobre todas las cosas. Por eso es bueno que aclare este jefe comunal por qué en esa ambulancia se trasladaron estos pollos. El otro tema, la información que llega de Colonia Carolla dice que los policías se han acuartelado. Hay muchas mujeres que están reclamando una recomposición salarial. En Deanfunex ya hay algunas mujeres incluso que han venido acá a la radio a plantear esta cuestión de que apoyan a sus compañeros. Y esto es algo muy delicado. Porque, bueno, eso atenta contra la seguridad, atenta contra el control, atenta contra lo que significa también el tráfico de drogas. Y en nuestra provincia la situación es muy sensible. Entonces, acomodemos las cosas como corresponde para poder dar una respuesta a la gente. Lo de la FRAI. Mucho se habla acerca de este edificio, que el dinero... Estuvimos allí conversando con el profesor Tornato. Bueno, la empresa cobró y se fue, como muchas empresas, y nadie se preocupa. Hay que cazarlos. Porque si uno roba una gallina va preso. Y estos otros, que tienen poder, manejan mucho dinero, no van presos. Las cárceles están llenas de gente pobre. Llenas de gente pobre. Pero hay gente que, bueno, maneja mucho dinero y le busca las vueltas. Y nunca llega a la cárcel. El presupuesto. El día miércoles hay sesión en el Consejo. Y es bueno que la gente participa. Hay aumentos. No me parece mal, o sea, de que se vayan actualizando también. Y eso conlleva un aumento también seguramente salarial para el Ejecutivo. Lo que me preocupa es por qué no hay datos. El Tribunal de Cuentas. ¿Por qué no reclama lo que debe reclamar? ¿Cuál es la ejecución? ¿Qué es lo que ingresó? ¿Qué es lo que egresó en el presupuesto 2013? Esos datos no se conocen. No hay una rendición. Y esto sucede desde el mes de febrero. Y esto no es saludable porque no habla bien de las instituciones. El Ejecutivo tiene que ponerse todas las pilas. El actual Intendente es contador. Los números deberían estar ordenados. Se estaba a aprobar un presupuesto de más de 108 millones y todavía no sabemos qué es lo que se ha ejecutado. ¿Qué problema este, no? ¿Qué problema este, no?